Bueno, y la revista People presentó la lista de los jóvenes menores de 20 años más ricos de Hollywood. El cantante Justin Bieber, como era de esperarse, lleva la delantera a sus 17 años, se lleva al bolsillo más de 58 millones de dólares producto de la venta de sus discos, sus multibularios conciertos y el marketing alrededor de su figura. Vamos a ver quiénes más lo acompañan en esta lista de jóvenes Neon Agents. Ya solo falta una semana para que las fans de Justin Bieber tengan muy de cerca a su ídolo en un concierto que ofrecerá en el Estadio Nacional el 17 de octubre. Un cantante que ahora lidera la lista de los jóvenes menores de 20 años más ricos de Hollywood, según la revista People. En solo cuatro años, Justin Bieber ha pasado de ser un niño desconocido que cantaba en YouTube a ser toda una celebridad de la música y el cine con ingresos anuales estimados en 58 millones de dólares. Un joven de 17 años que ha aprovechado muy bien su momento de fama, pues sus canciones han trascendido su natal Canadá para conquistar a jovencitas de todo el mundo, llegando incluso a cantar para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Definitivamente, Justin es el cantante adolescente más cotizado, pues cobra por concierto unos 3 millones de dólares, de los cuales él se lleva el 70% y el otro 30% a su representante. Como si fuera poco, su película Never Say Never recaudó a nivel mundial más de 98 millones de dólares, sin contar las ganancias que genera su perfume, Someday, lanzado en junio de este año y que en un mes rompió todos los récords de venta. Por eso, Justin Bieber decidió que parte de las ventas de esta fragancia serán donadas a instituciones benéficas, dedicadas a construir escuelas en zonas pobres del mundo. Racha de suerte o fruto de su talento, el hecho es que a este artista no solo le va muy bien en los negocios, sino también en el amor, porque actualmente lleva una sólida relación con la también cantante Selena Gomez. Ahora, la más odiada por las fans de Bieber. En el segundo lugar de los jóvenes más ricos de Hollywood, tenemos a Miley Cyrus. La ex estrella de Disney, ha logrado tener un ingreso anual de 48 millones de dólares, debido a sus exitosos conciertos alrededor del mundo, donde cobra un millón de dólares por cada presentación. No hay que olvidar que el éxito de Cyrus nació en el 2006 cuando hizo de Hannah Montana en la serie de Disney Channel. Luego protagonizó películas como Hannah Montana y Miley Cyrus, lo mejor de ambos mundos, que en el 2008 recaudó más de 70 millones de dólares a nivel mundial. Es una gran idea. O Hannah Montana, la película, en el 2010, un boom que recaudó más de 155 millones de dólares a nivel mundial. Su fama la llevó también a participar en Sexo en la Ciudad 2, junto a Kim Catral. Pero Miley ha sido también protagonista de muchos escándalos. Se distanció de su padre y mentor artístico, el cantante Billy Ray Cyrus, quien confesó que la joven ya no le obedecía y se había revelado. Tanto que a los 17 años, posó atrevidamente para la revista Vanity Fair en el 2009. A los 18, apareció en un video fumando salvia, una hierba relajante. En mayo de este año, la millonaria jovencita protagonizó otro escándalo, cuando pateó la bandera de Venezuela, fuera del escenario cuando daba un concierto en ese país. Hace poco, también mostró en su Twitter la ropa interior con la que iría a la boda de su amiga. Y además, conmocionó al mundo con una foto privada suya, donde aparece en su cama vestida con lencería. Definitivamente, toda una joyita cuya última conquista ha sido el actor Liam Hemsworth, quien le ha hecho olvidar a sus examores, el modelo Justin Gaston y Nick Jonas, de los Jonas Brothers, quien también está en esta lista de jóvenes millonarios. Este joven de 19 años ha acumulado en el último año unos 12 millones de dólares desde que comenzó a cantar como solista. Sus ganancias también llegaron gracias a su participación en la serie Jonas L.A. de Disney Channel y su presencia en las películas Jonas Brothers en concierto y Campamento de Rock 2. A veces me siento diferente. Taylor Lauder, protagonista de la película Sin Escape que está en cartelera, también está en esta lista con ingresos de 8 millones de dólares gracias a su papel de hombre lobo en la saga de Crepúsculo. No cabe duda que en Hollywood la edad es lo de menos cuando de ingresos multimillonarios se trata. Talentos que parecen tener el futuro asegurado, por lo menos hasta que sus fans y los productores musicales y de películas así lo deseen. ¡Gracias!